Sí, muy buenas, Olga Riga. Lo primero, felicitarla por el cargo. Y bueno, quería saber si le había dicho algo el señor Ortega Smith, si le había dado algún consejo al dejarle su cargo, ya que es un cargo de especial importancia dentro del partido. Y en segundo lugar, ya que comentaba usted y hablaba sobre el Viva, quería preguntarle qué le parece esta campaña que ha orquestado con algunos medios de comunicación y comunicadores de izquierdas, como por ejemplo Jorge Javier Vázquez, presentando un escrito en el que pide que a ustedes no le falten al respeto en el Viva, diputados como Joan Baldoví, que han calificado su evento como un aquelarre, y bueno, otros medios de comunicación que han demonizado el acto que prepara Vox, que opina de ello. Muchas gracias. Bueno, pues sí, efectivamente. Estuve hablando con Javier, dentro de una absoluta normalidad, repito, que se está dedicando mucho tiempo en mucha tinta, bueno, ahora quizá no tanta, en mucho tiempo en teclear intrigas y supuestas cosas raras, pero de verdad, que todo es mucho más sencillo. Sí, me dio mucho ánimo porque él sabe, como he dicho, es el artífice de un trabajo ingente durante muchísimos años y él sabe que es ser secretario general. Yo le dije pues que el listón lo ha dejado muy alto y que nada, que haré todo lo posible para hacer, en fin, lo mejor que pueda en esta tarea tan importante. Que como he dicho, me remito a lo que había dicho antes, es que como buen patriota soy, pues voy a intentar dejar, mejorar lo recibido para darlo en herencia al que venga cuando tenga que venir. Y respecto a lo de Jorge Javier y demás, de verdad, no es una cuestión de eludir las preguntas. Os vais a cansar en la medida en que me vais conociendo y desde una experiencia personal. Es decir, en Cataluña nos estamos jugando día a día, muchos, no yo, yo soy la cara visible, pero hay muchísimas personas que están en rincones inhóspitos en Cataluña, partiéndose literalmente la cara por defender la libertad en una región, como entendéis, muy difícil en España. Hay muchos voluntarios de Vox que están trabajando por llevar las ideas y, como he dicho, esas fuertes convicciones a todos los rincones de España. Por tanto, esas preguntas y esos, entiendo vuestro trabajo, intentos de aclaración, de comentarios o de otros, me vais a permitir que no entre, de verdad. Porque es que es tan todo lo que nos jugamos, es tan importante lo que está haciendo Vox, todos los portavoces, todos los concejales, todos los cargos orgánicos de Vox, para devolver la esperanza a los españoles, que yo creo que sería un insulto a esas familias que lo están pasando mal hoy en día, a esos que están trabajando tanto por llevar nuestro mensaje a todos los rincones de España, perder un minuto en comentarios o en tuits de según qué personas y en qué momento. Últimas tres preguntas y terminamos.